¡Sol! Temazo Impresionante Temazo, como te pone esto ya ahí a tiro Amigos Amigas, compañeros, compañeros Y compañeras también Esto es el 21 ¡Vamos, viejo! ¡Bravo! Bienvenidos a un nuevo 21 Una nueva vuelta en la carrera De millas infinitas por el conocimiento Una nueva lucha a muerte Hoy, en un día especial, el 29 de febrero Y como ya saben, me acompaña la escribana Más injusta e imparcial que pudimos conseguir ¡Ella es Emilce Pizarro! ¡Buenas tardes! Muy buenas tardes ¡Bravo! Hoy tenemos el segundo single match del año Después de la paliza que le diera Matías Fernando Martín Al bueno de Román Yuch Hoy les presento al uno Al hombre que no olvida un año Al señor de las fechas, el Memorias Él es Clemente Cancela Muchas gracias Muchas gracias Vamos, Clemencio Vamos, tu culpa Y el invitado de hoy la tiene jodida Pero le tenemos fe ¡En tu culo, perro! No me tengan tanta fe igual, ¿eh? Ah, sí, claro que sí No pagás mucho en las apuestas Pero podés dar un patacazo ¿Quién te dice? Hoy se cumplen años de un hecho histórico de nuestro país Es el aniversario, ¿saben de qué? De la caída de la piedra movediza de Tandil Tierra de Mauricio Es por eso que el 21 del día de la fecha Está dedicado a... La piedra ¡Feliz! Y para comenzar vamos con la pregunta de aproximación ¿Qué dice? Bueno ¿Cuántas toneladas pesaba la famosa piedra movediza de Tandil? ¿Cuántas toneladas pesaba la famosa piedra movediza de Tandil? Tres Tres toneladas, dice Clemente Y el Tuku, ¿qué dice? Tire, tire, tire por tirada No, para mí es mucho más ¿Cuánto decís, Tuku? Tres toneladas Vos tiraste tres Voy a usar la estrategia Voy a intentar que tampoco dure tanto este juego Porque el tiempo es tirano Porque vos sos larguero Yo voy a decir doscientas El Tuku dice doscientas Clemente dice tres Va a arrancar el Tuku loco ¡Esa! La piedra movediza de Tandil pesaba 385 toneladas Yo pensé que era una piedra pobre Que era chiquita Y la gente sacaba fotos abajo Están locos Gonzalo Conti, ¿estás listo? Entonces arranca esto Pregunta número uno Para el Tuku López Hablemos de una piedra buenísima ¿Qué digo piedra buenísima? Una piedra excelente ¿Qué digo excelente? Una flor de piedra La pregunta Para el Tuku López dice ¿Quién es el fundador De esta bonita agrupación Llamada Flor de Piedra? Sí, bebé Daniel Escano La pregunta no me deja ni tomar agua Es correctísima ¡Triple, triplazo, escribana! Tres a cero Próxima pregunta La número dos Y otro piedra buena Es Luis El prócer patagónico Que como todos ya saben Y si no le preguntan a Inti El pasante patagónico Que nos llevamos de una feria hippie Fue Ah, perdón Dice ¿A qué se dedicó Luis Piedra Buena? Este prócer patagónico Luis Goodstone Sí Todo así lo vamos a hacer Bueno, para Tiene que ser todo así Todo así ¿Tiene opciones? Sí ¿Quién opciones? Clemente me mira Pero no roba Y las opciones son Doctor, militar o maestro Era el doctor Piedra Buena La respuesta es Incorrecto Era el comandante de Marina y militar Luis Piedra Buena Míralo Luis Piedra Buena La pelota ahora es para Clemente Cancela Y otro por ser argentino Con muchos fans por estos tiempos Es Julio Argentino Roca Que entre el desayuno y el almuerzo Masacraba a los pueblos originarios En la famosa campaña del desierto Hablando de campaña ¿Dónde está atajando El otror arquero del Rojo? Opciones ¿Sigue en el Rojo pero come banco? ¿Se fue al fútbol mexicano? ¿Se fue al fútbol árabe? No, está el mexicano La respuesta Es incorrecta ¿Está en Arabia? Se fue al Al-Riyad De Arabia Mirá vos Es un restaurante Ahí eres Carabinio Ortiz July Argentino Roca La pelota vuelve al Tuco López Pregunta número 4 ¿Y cómo no hacer un 21 sobre piedra Y no hablar de ellos? ¿Y cómo no hablar de ellos? Porque son los Rolling Stones Y ellos no pueden obtener satisfacción A pesar de sus 60 años de carrera Y de que la han juntado en pala Hablando de satisfacción ¿En qué disco está originalmente esta canción? Satisfaction Si yo te pido opciones Me la va a robar Este ya la sé Ah bueno 3 a 0 está este partido El Tuco López Tiene la pelota y responde ¿En qué disco de los Stones Está Satisfaction? Opciones Clemente no robe Las opciones son Lo voy a arriesgar The Rolling Stones Now Out of Our Heads O Vegard's Banquet Out of Our Heads La respuesta del Tuco Es correcta ¡Presionante! Dos puntos más Y se va Chico Ponce Y los Stones Los vuelven locos Little Ray Ponce 5 a 0 está Flower Stone 5 a 0 Pregunta número 5 Y seguimos en la temática Pero hablamos de otro tipo De Rolling Stones Porque esta canción Es Like a Rolling Stone Y la canta el inentendible Bob Dylan Que en 2016 recibió Un premio Nobel ¿Cuál? Esta es la Esta diría que es la fácil Pero no sé si el Tuco López Me responde ¿Qué premio Nobel Recibió Bob Dylan En el año 2016? Opciones Roba, roba, roba Roba, Clemente Cancela Y dice Literatura La respuesta es Correcta Bien robado Roba, clava, triple Y está ahora Sibana 5 a 3 Bien robado Bien robado 5 a 3 Pregunta número 6 Para Clemente A ustedes les parece Que no íbamos a meter Preguntas sobre el juego Infanto, juvenil Ah no, perdón Me salté una Perdón yo Venga, venga Seguimos en la temática No, estoy bien La pregunta número 6 A ustedes les parece Que no íbamos a meter Preguntas sobre el juego Infanto, juvenil Intitulado Piedra, papel o tijera Bueno Les pedimos que respondan Bien estas preguntas Porque perdimos Varios pasantes En un papel duroso Pero arranquemos Obviamente por la piedra Que icónico bar Se encuentra a la salida De la estación De Subte Piedras A la salida De la estación De Subte Piedras ¿Hay un bar? Si, hay un bar Muy conocido Salís de la estación De Subte Piedras Y te encontrás Con un bar Te voy a dar una ayuda Con un bar notable Lo conozco El Tortoni La respuesta es Correctísima Como no se veía Tres cuadras ¿Lo dio vuelta? Lo dio vuelta 6 a 5 6 a 5 Pregunta número 7 De la piedra al papel Imagen en pantalla Por favor De la piedra al papel Porque los vicios Son así Uno cree que afloja Pero es al revés ¿Quién escribió esto? Ok No era tan necesaria La imagen Yo leo que dice Imagen en pantalla La pregunta para Clemente es ¿Qué papel tomó Guatemala En la guerra de Malvinas? Neutral La respuesta de Clemente es neutral Y la respuesta es incorrecta Fue aliado argentino En la guerra de Malvinas Como todo buen guatemalteco Lo sabía Lo sabía Pero el ataque Recupera tu culope Es momento de volver a gritar Piedra, papel o tijera Hablando de aliado El objeto cortante Para destruir al papel La tijera Para preguntar ¿Cuántos años tiene Jodie Foster? No Chico ¿Para dónde ni la dejamos pasar? Yo que iba a decir Que el café Tortoni Es el café más lésbico que hay Y me lo barré, boludo No, no, no ¿Para qué? ¿Jodie Foster? ¿Cuántos años tiene Jodie Foster? Ah, esto le tengo que pegar Sí o sí Sí, tengo opciones Y te voy a pedir opciones Las opciones Clemente me mira con ganas de robar Pero no robe Las opciones son ¿61 años? ¿63 o 65? 65 años tiene la buena Jodie La respuesta del Tucu López Es incorrecta ¡Ay! 63 61 ¿No ves? 61, viste Otro bondi era Nada que ver Sigue 6 a 5 Ganando Clemente Arriba simplemente cancela Próxima pregunta La número 9 Ahora nos caímos Y si hablamos de piedra Alguien la tiene que cuidar Y nadie mejor que Susana Roca a salvo ¿Entiendes? Muy bien Su fuerte aplauso Susan Safe Rock Susan Safe Rock Es todo tarado Susan Safe Rock Ahora bien Me pueden decir Clemente en este caso ¿Cuántos años tiene la 1 apetecible Susana Roca a salvo? Primero me parece la falta de respeto ¿Para que esté apetecible? Porque me genera un deseo No, no Me da Pero bueno Sí, opciones Las opciones Tucu no roba son ¿63, 65 o 68? 63 La respuesta es incorrecta La aclaración al lado dice No se le notan para nada 68 años Obvio que no 6, 8 Mira Susan 6, 8 No se le notan para nada Pelota que recupera el Tucu Cambiame la música Manu Video por favor Es fantástico Es de allá de Tigre Cantándole a su clásico rival platense Una página titulada Son los tirapiedras Son los putos de Saavedra Formidable La pregunta dice Cómo salió el clásico Que jugaron entre Tigre y Platense La última semana Eh, salió empatado el clásico La respuesta es incorrecta La respuesta correcta es No jugaron ningún clásico No, qué tramposo Tigre jugó con Belén Platense jugó con Argentino Jun Qué tramposo Capciocha, eso no vale Te quieren destruir Capciocha Nos vamos a Clemente Y hablando de tirar piedras Por favor Imágenes en pantalla Todo lo vamos a contestar De Chile Este es el partido que iban a jugar River y Boca en el Monumental pero que fue suspendido Y luego se trasladó a Madrid La pregunta para vos Clemente es ¿En qué fecha calendario fue aquel incidente donde River tiró piedras y se suspendió la final de la Copa Libertadores? Tira un lance Tengo opciones 18 de noviembre de 2018 La respuesta es incorrecta solo por la fecha que es el 24 de noviembre Ay, boludo, qué cerca está Ay, tengo que preguntar Es ahora, eh Esto sigue 6 a 5, es ahora Vamos, es ahora Vamos a recordar un clásico infantil de Disney o no tanto La historia del rey Arturo, el mago Merlín y la espada en la piedra Donde básicamente el que sacaba la espada de la piedra era el rey de la galaxia O algo así entendieron los pasantes Que cabe recordar, no sabemos leer ni escribir Ni tenemos tele, ni comemos tres comidas al día, ni tenemos agua Perdón, me fui por las ramas ¿De qué año es el dibujo de Disney y la espada en la piedra? Qué difícil Difícil Opciones Y sí, opciones 1951, 1963 o 1978 Ni lo dijo 51, 63 o 78 63 La respuesta del tucu es correcta Presionante Dos puntos y pasa al frente ¿Sabés qué? Pasa al frente, 7 a 6 7 a 6, qué pegado Sigue respondiendo el tucu Es un partidazo el que estamos viviendo en este 21 de la piedra Junto a la gente de Peugeot Hablemos de unas rocas vivas El disco de Miguel Mateo Sass Chach 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 ¿Para pegar en la casa? Sí ¿Disco de qué? Tengo opciones 500.000 ejemplares vendió Rocas Vivas este disco de Miguel Mateos Disco de Oroch La respuesta Como el negro González, Oroch Es incorrecta Es disco de Diamante Diamante Chirá para arriba Chirá Chirá Pregunta número 14 La peor piedra Un cálculo en la vejiga Porque todos sabemos por qué orificio sale eso Y aprovechando Que todos los hombres se están tomando el miembro y poniendo cara de dolor Imagen en pantalla, por favor Vamos a la siguiente pregunta En la vejiga humana Ingresa orina Proveniente de qué otro órgano del cuerpo Los riñones La respuesta es correcta Y sí Vamos, la pegué igual La pegué Y ahora escribá Y va a dar vuelta 9 a 7 Es un palo por palo Palo por palo El Pimbe Viver Número 15 Ya hablamos de la peor Vamos con la mejor Vamos a estar todos de acuerdo en que la mejor piedra es el canto rodado, ¿verdad? Sí Una piedra que ya la entrega la naturaleza pulida y suave al mundo Foto en pantalla No es hermosa Qué bello es nuestro universo Qué majestuoso mundo es este Los amo a todos Amo este programa Amo este programa Bien, ya estoy mejor Necesitaba soltarlo Hablando de piedras y de belleza ¿De qué dibujo animado era el personaje Pedro Bello? Eh, los autos locos La respuesta es correctísima Clava un triplazo y se va Se va Se va 12 a 7 Igual podés alcanzar Hemos dado vuelta con 19 a 3 Para mí sigue parejo esto Hasta que llegamos a la pregunta número 16 Donde nos ponemos cinéfilos Eso los ayuda a los dos de alguna manera Los dos son muy cinéfilos Cinéfiloche Porque una peli que habla de una piedra gigante Es nada más y nada menos que Armagedo Y acá les traigo una pregunta capciosa Así que síganme en esta maravillosa historia que les voy a contar What a daughter Sí El póster oficial de la película Tiene a sus tres Tiene a tres, perdón, de sus protagonistas mirando el horizonte Sí Bruce Willis Lib Tyler ¿Y quién más? Ben Affleck La respuesta de Clemente es Ben Affleck Y la respuesta se responde con el póster en pantalla La respuesta es correcta Ben Affleck en pantalla Se me va, se me va La pagoca de un shot La pagoca de un shot Se va Quince a siete No, se me va Quince a siete A siete Pregunta número 17 Palicha Y si hablamos de piedras Si hablamos de piedras ¿Quién alguna vez no tuvo un quilombo con el auto por culpa del granizo? Sí Que no son otra cosa que más que piedras hechas de hielo o piedras albinas Granicho o campo Hablando de granicho ¿Quién fue el director de la película homónima protagonizada por Guillermo Franchella? Chache, chicho, chuchu Granicho o field Granicho o campo Opciones Opciones El Ducu, director de granizo ¿No se la juega? No, no, estoy muy mal con el cine No se la juega Las opciones son Marcos Carnevale Luis Puenzo O Juan José Campanella Las opciones son Carnevale, obvio La respuesta es correcta, obvio Si de la historia me la regalaron Me la regalaron mal Me da vergüenza Diecisiete a siete Diecisiete a siete Ya estoy palicha, palicha Diecisiete a siete Pregunta número dieciocho Y ahora, este temaco, por favor Suena la maravillosa voz de Cris Cornel Con su bonita página llamada Como una piedra Y como no podemos evitarlo Vamos a hacer una pregunta de años Y dice ¿En qué año decidió dejarnos El bueno de Cris Cornel? Cris infidelidad Esclavo del audio Diecisiete Ya está, me fui La respuesta de Clemente Escribana Es correcta Claro Clavo un triple Se va a veinte Para mí era muy importante Cris Cornel Entiendo ¿Quieren que le diga Cuanto tiene el tuco O ni lo diga? Sí, siete Veinte a siete Chiete Chévere Gonzalo, la frase que más me gusta De cada jueves Es la siguiente Y dice Dame tensión Porque Clemente tiene veinte puntos El tuco que arrancó muy bien Se mancó en siete Me fui pinchando, viste Y hay que ver Si esta es la pregunta Que corone A Clemente Como el ganador del veintiuno De la fecha especial La piedra Dice así Unos que andaban bastante duros Entre dinosaurios Y ganas de culiarse La esposa del amigo Eran los pica piedras Yaba yabadu Porque acabamos de decir Una barbaridad Vamos directo a la pregunta Que dice ¿En qué año Empezó la serie animada Los pica piedras? Esta es difícil Te alcanza con pedir opciones Para Eh Ganar dos puntos Y coronar Pero ojo Porque el tuco Si era muy fan de De Flintstones Claro O de robartela Te des una remera Con las iniciales De lo que más te gusta hacer Pero desordenado Las letras 1966 1966 Dice Clemente La respuesta Es incorrecta Estuviste en la década Pero es 1960 Mirá vos Arrancó en 1960 Mirá vos Es ahora tu cum Es ahora tu cum No te mató Ojo que no te mató A mí cuando era chico Me gustaba un poco Vilma Ah si Si Me generaba una cosa Mio gentai Que no era gentai Pero Si si es verdad Es verdad Vos sabías que a Clemente lo calentaba La bruja De 71 Si sabía Obvio los pechos Obvio Increíble Pero de volado Se habló Se habló Los pechos Los pechos Los pechos Voluptuosa De Little Angels Fernández Pregunta Número 20 Ya que mencionamos Estos amigos no deconstruidos De la época de las cavernas Y practicantes de la Dita Palio Recordemos al bueno De Pablo Mármol Si Conocido por ser compañero De Pedro Pica Piedras Marido y Cuchi Cuchi De Betty Y padre adoptivo Del niño Bam Bam Quien luego de grande Hiciera una gran carrera Como futbolista en Chile Europa y en México ¿En qué club mexicano Fue a jugar Bam Bam Zamorano Entre 2001 y 2002? Ah Son unos hijos de perra No te la voy a robar Tengo opciones ¿No? No te la voy a robar Y dame opciones Las opciones son América Cruz Azul O Tigres ¿Bam Bam Zamorano? Si Se fue a Tigres La respuesta Es incorrecta Vendiblemente Se fue a la América de México Mirá vos Me vuelven a dar tensión Porque quizás esta pregunta De final 21 Y como están viendo Los pasantes han madurado Este verano Y no están haciendo chistes Desubicados Como hasta no hace mucho Dejar eso a nosotros Que nos dio Pandiela Están dando resultados Ahora bien No pudimos hacer nada Aún con las preguntas de años Ni con las malas preguntas De este juego Como por ejemplo esta Que dice ¿Cuál es el apellido real De Andrea Pietra? Muy bueno Tengo opciones No, no ¿Lo sabes? Si, es Blackstone Pietralera se llama Clemente dice que Andrea Pietra En realidad se llama Andrea Pietranera Y su respuesta ¡Es correcta! Te lo mereces Clemente gana Su primer 21 Del 2024 Te lo mereces Muy emocionante Contra No su archirrival Sino su amigo ¡El Tuculope! ¡Bravo! Sensaciones Muchach Muchach Fue una Una disputa Complicada Sabía Que la victoria No era una opción Lo tenían claro Viniendo en el remis Pensando en cuestiones En el remiche Pero Me honra Estaba buscando una Con el remis Estaba buscando Sí, sí Me honra Perder Ante Chemejante rival A mí me emociona Muchísimo Este es el aplauso Para el campeón Y para el Conocimiento Peugeot 208 Presentó una nueva edición Del 21 De Todo Pasa Sí, señor Matías y Clemente Pusieron a prueba Sus conocimientos Y hubo Un ganador En sexta El triple Todas las semanas Peugeot 208 Nos propone ser fieles A nuestro instinto ¡Y en sexta! Peugeot 208 El futuro nos atrae Reviví lo mejor De Urbana Play 104.3 Cómo Cuándo Y dónde quieras Estamos en YouTube Y Spotify UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todos tus momentos Nueva Salta Cautiva Session IPA Una cerveza fresca Y con un toque cítrico De alta tomabilidad Nueva Salta Cautiva Session IPA De alta tomabilidad Para beber tranqui Beber con moderación Prohibida su venta A menores de 18 años Compramos unos alfajores Para llevar Yo quiero los de dulce de leche Ok Yo voy con los tortitas Hagamos una cosa Que cada uno ponga Lo que quiera en el carrito Y listo Dale Me viene como anillito al dedo Aliados de la merienda Aliados de tu bolsillo Terrabusi Clásicos que convienen UrbanaPlay Music Presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana Nueva música De todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista UrbanaPlay 106-104-3 Volve a escuchar Resident En nuestro canal oficial de YouTube Este verano Vayas donde vayas Disfrutalo a pleno Con la mejor carne del mundo Carne Argentina Encontrá las mejores recetas En www.carneargentina.org.ar Se vuelven los 90 Que vuelva el Condon Club Primero de marzo En C complejo Art Media Pas de invitada Ritual 87 Entrada en Palay O Palay En la vuelta al cole Del cuidado de los chicos Y de tu bolsillo Se ocupa Pharma Plus Porque tenés alcohol en gel Repelente Pañuelitos Protector solar Artículos de kiosco Cuidado oral Y mucho más Con descuentos De hasta el 40% Si Escuchaste bien Pharma Plus Pharma Plus punto com punto ar Tomás Schneider Alguien como vos Que en verano Tomás Schneider Porque Tomás Schneider Ese es donde estés Tomás Schneider En verano Deber con moderación Prohibida Su venta a menores De 18 años Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo Llegó el último remix De Visa Rap Y suénase Nuevo AX Black Remixed Una fragancia con notas de Visa El nuevo efecto AXE Borges nunca fue bebé Pero siempre estaba volviendo Nosotros también Divididos en obras Entradas agotadas Nuevas funciones 15 y 16 de marzo Entradas a la venta En estadioobras.com.ar Producen La Calandria Y 300 Vení, vení Que te tengo un secreto ¿Probaste los cochuelos Morixe? Son los más ricos Hechos con la mejor harina Momomomolix Ya lo es En alimento Es lo mejor Le gustan Amaru Probalos vos Todos los días En Olvidate de Todo Renault Quid E-Tech 100% Eléctrico Nos presenta Una nueva oportunidad Para planear tu escapada Renault Quid 100% Eléctrico La revolución eléctrica Está en las calles Abre los ojos Y prepárate Para ser testigo Del futuro de la performance Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral Diseñado para lograr La más alta performance Del motor Con bajas emisiones El primer lubricante Del mundo A base de gas natural Te compensa La huella de carbono Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral Bajas emisiones Alta performance Para más información Consulta en Shell.com.ar Imperial es una cerveza Experta en variedades Como vos Que te encanta cocinar Pero también te gusta Pedir por una app Cerroice Imperial Expertos en variedades Igual que vos Beber con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Somos Todo pasa Todo pasa La tarde de Urbana Play Passa todo Todo pasa Todo pasa La tarde de Urbana Play Todo pasa 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 ¡Suscríbete! 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 Y con la tortuga, efectivamente. Para que salga el sol, les trajimos una columna divina. Perón y el fútbol. Hoy en columnas porque sí, ¿no? Y vamos a empezar con algo muy típico del peronismo y además que tiene su consonancia con el fútbol, que es la marcha. La marcha peronista, teóricamente, la historia dice que se cantó por primera vez el 17 de octubre de 1949 en la Casa Rosada, que la cantó Hugo del Carril. Si bien hay antecedentes de un año antes en un evento en Tucumán donde se cantó y que incluso estaría inspirada en dos canciones vinculadas a la murga. Mirá. Absténganse de hacer cualquier tipo de chiste, pero bueno. Sí, en realidad había un club que se llamaba Barraca Juniors y en 1912 el club tenía una orquesta. La lideraba un chango que se llamaba Juan Strafe y en la década del 30 se pone como uno de los amigos de él, integrantes justamente de una murga. El amigo se llamaba el turco Mufarri, ¿no? Qué buen nombre, Mufarri. Sí, claro. Y entonces, justamente para hacer un himno del club, Strafe hace la música y el turco la letra. Sí. Y el himno de Barraca Juniors en 1930 versaba de la siguiente manera. Vamos muchachos unidos, todos juntos cantaremos y al mismo tiempo daremos un hurra de corazón por esos bravos muchachos que lucharon con fervor por defender los colores. ¡Hasta la marcha se robaron! De esta gran institución. Así que igual está buenísima. Vamos, digamos todo, está buena. Sí. La marcha es muy pegadiza. Momento número 12. Emil, se ponete de pie si hay un vínculo directo entre el fútbol y la marcha peronista. Y el este. 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 Momento número 12. La marcha lo tenemos ahí. Y la cagada en Venezuela, che. Y el este. ¡Eres un vialdo abande! ¡Siempre nos ducen al abande! ¡Y el único de en realidad somos los campeones de la acción! ¡Es el del oeste! ¡Es el del sur! ¡Y el otro del sur! ¡Que la cadena se desviste! ¡Que la cadena se desviste! ¡Que la cadena se desviste! Como van bajando en el Racing Club es muy gracia. Esta es una versión del año pasado de una derrota con Newell de local. Pero estaba en HD el sonido El Gambo Saka De Japón tiene una versión No encontramos ninguna Que sonoramente ayude Pero acá nos vamos a poner en modo Tiempo de valientes ¿Se acuerdan la escena del feliz cumpleaños y del proceso Plim Plim? Claro que sí ¿Saben que otra canción vinculada al fútbol Tiene que ver con la marcha peronista? Se van a querer morir Él ya se murió Vamos a quedar de culo Vamos a adivinar Es muy obvia Todos los equipos lo usan Todos los equipos que ganan algo ¿A vos te sorprendió Nacio? La radical La marcha radical la cantan todos los equipos ¿Cuál? No, yo pienso una Pero que no sé si no es la misma marcha peronista Que es y dale o Y dale, dale o La cantan todos ¿Saben cuál es? No, no quiero No, pará No me la digas Porque va a durar una hora y media la columna Pero la vamos a sacar La cantan todos los equipos que ganan algo Pero pará Dale campeón Dale campeón Sí, va a perón Pero para mí es como lo mismo No, bueno Por eso Pero un montón de gente No sabía que era la marcha Sí, sí Dale campeón Para cerrar esta intro Para cerrar esta intro musical Sí Les recomiendo el libro Canten putos De Manuel Soriano Es fabuloso Increíble De gourmet musical Y recuerda Soriano en su libro Que en los 80 A la 12 cantaba Oh, yo soy del abuelo Peronista Y Bostero Canción Cuya melodía es robada de El momento número 2 Por favor Esto es Benito de Paula Mi amigo Charlie Brown Pero puse esta melodía Porque esto también es Que se vayan todos Que no quede ni uno solo Claro, obvio, obvio Esta es la cara de carnaval carioca Claro, obvio Sí, por eso mismo Aquí la vestimenta Vamos a ir al momento Número 3 Esto lo contamos En una columna Que pueden consumir En su YouTube amigo Cuando hicimos Lo de los presidentes Y el fútbol Durante el balotage En el 72 Luego de que Perón Volviera al país San Filipo No hay que aclarar Quien es San Filipo ¿No? No Para los centenials Bien Organizó un encuentro En la casa de Gaspar Campos Con Perón Y algunos jugadores De San Lorenzo Bueno El audio que van a escuchar Desde el canal de YouTube De Pablo Rospide Crédito que hay que dar Perón empieza a hablarles a ellos Lo cuenta San Filipo Del fútbol europeo Se venía el Mundial 74 Antes del Pulpo Pol Perón Pulpo Pol A ver Y este Y lo pudimos ir a ver al general Y bueno Y charlando con él Hasta nos dio el ganador Para el año 74 De Holanda Decía que Que Holanda Acá Cuando nos dijo Holanda Nos quedamos todos sorprendidos Porque no se conocía Holanda Pero él nos dijo No se olviden muchachos Que a mí me gusta mucho el fútbol Mucho Pero hace 18 años Que yo estoy acá En Europa Y este Viendo los partidos de fútbol Y esta gente Tiene una técnica Impresionante Físicos estilizados Todos de un metro Casi 90 Todo muy parejo Y la técnica Es brillante Claro Nosotros no habíamos visto Nunca un partido De 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 Holanda De Holanda De Holanda amigo De Holanda Y hasta se atrevió a decir No bueno Si ustedes me permiten Yo le voy a Le puedo dar los cuatro finalistas Bueno yo me quería tirar abajo De la mesa Porque digo No como Va a dar los cuatro finalistas Y si uno como profesional Lo quisiera hacer Yo creo que se equivocan Y nos dijo Bueno para mi sale Campeón Holanda Segundo Alemania Tercero Brasil Y cuarto Italia Bueno al revés Al revés pero Claro Mucha visión Polonia salió tercero Brasil salió cuarto Así que Va y Perón No y Alemania salió campeón Alemania Alemania campeón Claro al revés Y el Bueno Perón muere El primero de julio Luego de Argentina le faltaba El último partido del mundial O sea es el único presidente argentino Que muere Durante una copa del mundo Mira Y tanto la vio Que se murió después El 4-0 de Holanda Contra Argentina Claro Vieron que tenía razón Y pa Listo Y a Argentina Le faltaba jugar Contra Alemania del Este La delegación argentina Con una carta firmada Por todos los jugadores Pide la postergación Del partido La FIFA le dice Te mando un abrazo grande Pero Brazalete negro Bandera media hasta Y un minuto de silencio En todos los partidos De la copa del mundo Mirá Por la muerte del Perón Por la muerte del general En el 46 El gobierno Sancionó una ley Que es la 12.000 O era la 12.931 En donde En uno de sus artículos Le facultaba al Estado De poner plata En los clubes Que necesitaran Para construir estadios Vélez Por ejemplo Recibió 9 millones de pesos En ese momento De hecho Siempre le decían a Perón Que Hablase con José Amalfitani Que era el mejor economista Que había en el país Nunca se concretó Ese encuentro El palacio Tomás Adolfo Ducó La cancha de Huracán También recibió dinero Si bien venía construyendo Desde antes Tomás Adolfo Ducó Fue uno de los militares Que estuvo con Perón En el golpe del 43 Era parte del grupo Oficiales Unidos Y además Era presidente de Huracán En ese momento El estadio De Sarmiento Se llama Eva Perón Porque Juan Duarte El hermano de Eva Perón Hizo como de nexo Para recibir ese dinero Con el golpe de Estado Del 55 y en adelante Se quitó el nombre Y el busto Que había de Eva Perón Que se repuso El nombre en el 2009 Y el busto en 2019 La cancha de instituto Se llama Juan Domingo Perón Al igual que el cilindro Avellaneda Por el dinero Que da el gobierno La cancha de Colón Se llamaba Fue la primera cancha Del fútbol argentino Con nombre de mujer Se llamaba Eva Perón Y parece que pasaron cosas A mediados de los 50 Y ahora se llama Brigadier López Bueno Pero bueno Es uno de los próceres No, igual es uno de los próceres De la historia de Santa Fe Pero bueno Con la nuestra Nos vamos a meter En momentos sucesos argentinos En el momento número 9 En donde Vamos a ver Cómo se construía El cilindro de Avellaneda También Juan Domingo Perón Y cuáles sean Las expectativas Que había en torno A este estadio Momento 9 Este será el escenario De muchos domingos entusiastas A partir de mediados Del año 1949 El estadio de Racing El mayor de América del Sur Con sus tribunas En construcción Que podrán albergar 135 mil personas Ya es casi una realidad Su forma circular Su 120 boleterías Sus 8 mil plateas Sus dispositivos subterráneos Para desagotar en 20 minutos Una lluvia de 100 milímetros Sus dos pisos Que permiten situar 65 mil espectadores Los indican como uno De los futuros escenarios De las justas olímpicas Muy bien Muy bueno Muy bueno Es muy bueno Y es una cancha linda La verdad Está buena Pero que Esta columna Nos ayuda a los hinchas De Racing Cuando nos dicen Te hizo el estadio Perón Le hizo el estadio a varios Sí De hecho Hay varios clubes Que no nombramos En el caso de River y Boca Que recibieron plata Si bien ya tenían Sus estadios Recibieron dinero Para hacer refacciones Bueno Con todos los gobiernos Claro Ha pasado con algunos peores ¿No? Bueno La Argentina No jugó el Mundial del 50 Tampoco jugó el Mundial del 54 El argumento fue Que había una especie De cortocircuito En las relaciones diplomáticas Con el país vecino En este caso Brasil El Mundial del 50 El tema es que En ese momento Sucede La huelga de fines De los 40 Huelga de profesionales De hecho Ahí nace Agremiados O sea Agremiados nace Durante el peronismo Ahora en un ratito Vamos a escuchar Al autor de un libro Que sabe mucho Sobre el tema Lo divertido Eran los reclamos De aquel momento De los trabajadores Primero Un sueldo mínimo Para jugadores De segunda división Luego Bueno Quitarle el techo Salarial a las estrellas Que se fueron todas Al fútbol Colombiano Que hubiera libertad de trabajo Así no quedaban enganchados Obviamente contractualmente Con un club Y este es el más divertido De todos Que los dirigentes Abandonaran Parece una costumbre De aquel momento Que era Dejarles de pagar A los jugadores Que pasada la mitad Del campeonato No rendían Como ellos querían O sea Les dejaban de pagar Les dejaban de pagar La cantidad de plata Que se ahorraría independiente ¿No? O sea huracán ¿No? En este campeonato Por ejemplo Si no viste el partido De San Lorenzo de ayer No sabés la plata Que se ahorraría Ah bueno Por ejemplo Así que vamos a escuchar En el momento número 5 Ariel Borenstein Autor del libro Los muchachos futbolistas Que cuenta Un poquitito de este reclamo Pero fundamentalmente Porque Juan Domingo Dio la orden Al mundial Al mundial Así no va nadie En la década del 40 Hay una época dorada Del fútbol argentino La selección gana 4 de los 5 sudamericanos Que disputa Los jugadores Eran verdaderos cracks Así se los denominaba E incluso eran protagonistas Del cine de masas Como actores Hay una película Con los mismos colores En la que actúan Di Stefano Tucho Méndez Y Bollé Por ejemplo Sin embargo Hacia fines de esa década Se produce La creación Del sindicato de jugadores El mismo que existe Hasta hoy Futbolistas argentinos Agremiados Pero contradictoriamente El peronismo Tarda en legalizarlo Los jugadores Al paso del tiempo Deciden tomar medidas Duras Como hacer una huelga Que empieza A fines del 48 Y se extiende Varios meses Del 49 Eso empalma Con la creación De una liga pirata En Colombia Que viene con Ofertas millonarias Y se lleva En primer lugar A Pedernera Y luego Pedernera Hace lo propio Viene a buscar A Pipo Rossi Y a Di Stefano Y atrás de ellos Se van decenas De jugadores Perón Le pregunta Al presidente La AFA Valentín Suárez Si aún así Con ese éxodo Argentina estaba A condición De ganar el Mundial Valentín Suárez No se lo puede asegurar Y Argentina Desiste de participar Del Mundial Cuatro años después Aún quedaban heridas De todo ese conflicto Y Argentina Nuevamente Decide quedarse Afuera del Mundial Decide quedarse afuera Decide quedarse afuera Si no me invitás Prefiero bajarme yo Si no sé que lo voy a ganar Me bajo Mirá Juntamos Ocho Así que No Dos aclaraciones Una Que me escriben El de Racing Es presidente Perón Es cierto Juan Domingo Perón Es instituto Y Perón mandó Guita A Córdoba Para hacer la cancha De Racing De Córdoba Y el tesorero Del Banco Nación Era de instituto Y se quedó La plata Muy buena Muy buena A los dos A Tom y Adrián Gracias por los mensajes Se hicieron muchos eventos Esportivos durante el peronismo El primer Mundial de Básquet En el 50 Que lo gana Argentina Se corrieron Varios premios De Fórmula 1 De hecho Mucha imagen de Perón Con Fangio Se hicieron Los primeros Juegos Panamericanos De 1951 Que se hicieron Primero en Racing Y se cerró en River El presidente de River En ese momento Era Antonio Vespucio Liberti Que fue varias veces Presidente de River Claro Que ahora es el más monumental ¿Qué es lo que hizo Cuando terminó En el 53 Su gestión Como presidente de River Liberti? No sé ¿Se fue a vivir a Uruguay? No Ah No, lo mandaron De cónsul a Génova Porque era amigo de Perón Muy buena Y en el video de Racing Hablábamos O se escuchaba el tema De que sea sede olímpica Argentina En el 48 Presentó la candidatura Para hacerse De los Juegos del 56 En el 49 Se hizo la votación En Roma Argentina perdió 21 a 20 Contra Melbourne Contra la ciudad de Australia ¿Ya existía Australia En ese momento? ¿Ya existía Melbourne? ¿Qué pesado? ¿Esto pasó 50 años después? Exactamente Pero para En los 90 Lo mismo Pero acá hay un dato Muy lindo La leyenda Y por eso Es linda Y nos agarramos de la misma Dice Que la votación Terminó 21 a 20 A favor de Australia Porque el que terminó Desempatando Fue un dirigente Sudamericano Que como la esposa Y perdón Joe Abelange No estábamos reconstruidos Como la esposa Ya conocía a Buenos Aires Quería conocer Joe Abelange Joe Abelange Seguro que eres ese botón Seguramente Que jugaba el waterpolo No se va a caer jamás No, no Yo perdí 21 a 0 Con vos En el 21 Bueno Para hacer una breve línea Del peronismo De Perón Vamos a escuchar Al general Es el momento Número 1 Durante sus primeros Dos gobiernos Todo esto Son datos de él O sea Fuente Él Había en la Argentina 4 millones de estudiantes En la escuela primaria Según él Solo 300 mil De 4 millones Pasaban a la secundaria Y nunca más de 100 mil A la universidad Tan bajo ¿Por qué? Esto ya lo dice el general Porque obviamente La universidad Los estudios eran caros Y nuestra idea Era darle acceso A la universidad A la clase baja Y a la clase media baja ¿Y a dónde iban Esos 3 millones De estudiantes primarios Que quedaban afuera De los libros? ¿Qué los condujo? ¿Qué los recondujo al final? Momento número 1 Contesta el general Y estos iban a los potreros Que eran las escuelas De delincuencia Más conocidas Maldíos Y nosotros no tuvimos Delincuencia infantil ¿Por qué? Porque en Buenos Aires Más de 50 mil muchachos Tenían sus clubes Se crearon 90 clubes De barrios Donde tenían En lo posible Cancha de fútbol De básquet Boxeo Gimnasia En fin Todas las actividades Deportivas Esos clubes Los hacía el Estado Y se lo entregaba A los vecinos Que lo administraban Y lo llevaban adelante Me veo obligada A decirles ¿Qué pasó con las chicas? Claro, bueno Sí Pero bueno Está bien No, pero está perfecto 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 Loco Claro Yo se los tengo que decir Creo que eso es de La década del 60, 70 Creo Bueno, hacía Muy poquitos años Que votábamos por primera vez Hay que poner eso Y la entrevista de Fanta Con Milet Diciendo La SAD Me parece Es que para mí Sirve también para eso Para seguir entendiendo El lugar que tienen los clubes Y que estuvieron en algún momento Y que abrieron esa puerta Digo, más allá de que te lo diga Perón O te lo diga Estrés Sí, cualquiera La verdad es que Los clubes tienen ese rol Y está bueno que sepamos Que así funciona Para ir cerrando Primero vamos a repasar Quienes fueron presidentes de AFA Durante los gobiernos del peronismo Buenísimo 1900 Buenísimo 1949 1953 Valentín Suárez Presidente de Banfield Colaborador de Eva Perón Cuatro años Del 53 al 55 Domingo Pelufo De San Lorenzo Amigo de Perón Bien En el 55 Antes del golpe Cecilio Conditi De Chacarita Sindicalista de Ate Cecilio Conditi Este dato A ustedes dos Y a vos también Y a vos también A todos les va a gustar En el 74 La AFA tenía un interventor Se llamaba Fernando Michans Que es el El padre del escribano El padre del escribano Que hoy es el presidente Del Tribunal de Disciplina Y que era el escribano De la Ola Verde Exactamente El escribano Fernando Michans Exactamente Del 74 al 76 David Bracuto De Huracán Médico de la UOM Digo, para que vean por donde Hoy tenemos al comandante Chiquitapia también Para ir cerrando Ahora sí La pregunta eterna Que se ha hecho todo el mundo Ya este momento Lo hemos pasado Acá en el programa Pero no por ello Deja de estar muy bien En el momento Número 13 Antonio Cafiero Le dice A Diego Capusotto De que cuadro era Perón Y atentos al cierre La reacción Y lo que dice justamente El propio Capusotto En el momento número 13 Yo delante de todos los ministros Le digo Señora Estamos todos discutiendo Perón de quien era hincha Usted es la única La columna salga hacia otro registro Y nos muestra otro tipo de historia Estuvo buenísima Buenísima Muchísimas gracias Nuestro homenaje al general Campeón militar de Esgrima Como corresponde Mirá Como Fernando Lupi Sí Besos Gracias chicos Chao Pones tu radio en Play Y todo cambia Somos Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En verano Los clientes también practican La danza del ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Y los comerciantes Lo saben Por eso Cuando decidan comprar Hacela fácil con GetNet La plataforma de cobros y servicios Que te va a resolver tus ventas Que acepta tarjetas de crédito Débito Prepagas Billeteras virtuales Y ofrece promociones y cuotas GetNet Cobra sin vueltas Servicio prestado por GetNet Argentina S.U. Andrés Arquivel 2860 piso 2 Caba Cuid 30 71 68 21 51 6 Para más información Consulta en www.getnet.com.ar El uso de la marca GetNet Se realiza bajo licencia Compramos unos alfajores para llevar Yo quiero los de dulce de leche Ok Yo voy con los tortitas Hagamos una cosa Que cada uno ponga lo que quiera en el carrito Y listo Dale Me viene como anillito al dedo Aliados de la merienda Aliados de tu bolsillo Terrabusi Clásicos que convienen De los Alpes a los Andes Y de los Andes al infinito Bodega Dante Robino presenta Perros de la calle Programa especial Jueves 7 y viernes 8 Desde Luján de Cuyo, Mendoza Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años No compartir el contenido con menores Eco de los Andes Nace del deshielo En lo más alto de la cordillera de los Andes En un lugar que no tiene nada Pero lo tiene todo Un agua de alta montaña Tan fresca como liviana Tan pura como natural Eco de los Andes Creada por la montaña Perfecta por naturaleza Llegó el último remix de Avisa Rap Y suénase Nuevo Axe Black Remixed Una fragancia con notas de visa El nuevo efecto Axe Tomás Schneider Alguien como vos Que en verano Tomás Schneider Porque Tomás Schneider Desde donde estés Tomás Schneider En verano Deber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años Platea Oeste Y Pirca Producciones Presentan Vuelve el cumbión De la Delio Valdés El sábado 2 de marzo La Delio llega al Club Deportivo Morón Para una noche llena de cumbia Entradas a la venta en Tiquetec Estamos en Instagram Arroba Urbana Play FM Pica, pica, picadeli Podés retirar por delivery Todo lo que hay para tu fiesta En cumpleaños son partidos o en la previa Si se pica la pedimos en Picadeli Cuando le sea Picadeli Cuando le sea Picadeli Cuando le sea Picadeli Están llegando al teatro Pero viejo, por favor ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¡Habla de una vez! Desde este lunes Entradas en venta en Tiquetec Y en la boletería del Teatro Broadway Llegó un nuevo All Inclusive Sunscape Dominicus La Romana En República Dominicana De Playa Blanca Mar Turquesa Y Parque Acuático Sunscape Dominicus La Romana Es tu próximo destino de vacaciones familiares en el Caribe Consultá con tu agencia de viajes Imperial es una cerveza experta en variedades Como vos Que te encanta cocinar Pero también te gusta pedir por una app Cerveza Imperial Expertos en variedades Igual que vos Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años El lubricante americano Valvolín Abri los ojos y prepárate para ser testigo del futuro de la performance Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral Diseñado para lograr la más alta performance del motor con bajas emisiones El primer lubricante del mundo a base de gas natural que compensa la huella de carbono Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral Bajas emisiones Alta performance Para más información consulta en shell.com.ar Punto Caramelo Julieta Pink Sol Rosales Juli Shulkin Sábados 10 a 13 Urbana Play 104.3 O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com Punto Caramelo Somos la radio que ves Es todo, todo lo que quiero Compramos unos alfajores para llevar? Yo quiero los de dulce de leche Ok, yo voy con los tortitas Hagamos una cosa Que cada uno ponga lo que quiera en el carrito y listo Dale, me viene como anillito al dedo Aliados de la merienda Aliados de tu bolsillo Terrabuzzi Clásicos que convienen Damas, caballeros y gansos En unos minutos estaremos dejando Chicago con destino a Argentina La temperatura ya es ideal para una buena cerveza Goose Island Lager Al bajar del avión no olviden tomar su pertenencia hacia una Goose Island Lager Este vuelo está patrocinado por Goose Island Lager Nueva cerveza Goose Island Lager Goose is here Beber con moderación Provió a su venda a menos de 18 años Urbana Play 104.3 Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves Jo, 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 jo Jo, jo Jo, jo Jo, jo Jo, jo 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 Lo Jo Jo Gracias por ver el video Time is passing like a solar eclipse See you're watching and you blow me a kiss It's your moment, baby, don't let it slip Coming close to eye, you're reading my lips Say, say, I come and I go Tell me all the ways you need me I'm not here for long Catch me or I go Houdini, I come and I go Prove you got the right to please me Everybody knows Catch me or I go Houdini If you're good enough to find a way Maybe you could cause a girl to change Do you think about it night and day? Maybe you could be the one to make me stay Everything you say is sounding so sweet But do you practice everything that you preach? I need something that I may believe If you're good enough to be the one to make me cry? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? Entra en el Instagram de la radio, arroba Urbana Play FM. Busca el posteo, seguí a arroba Ford Argentina y a nuestra cuenta, obviamente. Dale like y comenta mencionando con quién te gustaría vivir esta experiencia única. Ford, ready for more. Y nosotros también estamos, ready for more noticias. La segunda parte. El gobierno de Salta firmó un decreto para cobrar la atención sanitaria a extranjeros. Cosas que estaban en veremos y demás empiezan a tomar forma oficial. Salta es la primera para proteger la sustentabilidad y el funcionamiento adecuado del sistema de salud pública. Así dice la resolución que lleva la firma del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Pagarán por el servicio los residentes transitorios y precarios. Así se lo llama. No es algo que inventó Salta. Esto ya estaba. Transitorios en Argentina se refiere a turistas, pasajeros en tránsito, tripulantes de transporte internacional, trabajadores migrantes estacionales. Y los precarios es una autorización que da la Dirección Nacional de Inmigraciones mientras alguien está haciendo el trámite para ser ciudadano argentino, para residir, perdón. Salta lo que busca así es solventar los gastos que genera la atención médica en los centros de salud provinciales. A definir del todo, pero dos posibilidades. ¿Cómo se va a llevar adelante esto? Bueno, a través de un seguro médico o cada uno en el hospital. Taca, taca. Tipo, no sos de acá, no sos de allá. ¿De dónde sos? Tenés que pagar. A ver, la aclaración, y esto viene a cuento, urgencias y emergencias no entran dentro de esto. Esto refiere a un tratamiento, una consulta por consultorio. Tipo, tengo diabetes, necesito que me vea un médico para ver mi tratamiento. Bueno, no, ahora te sangra un dedo porque sos diabético. Andá, andá. Andá, te van a atender. Es una emergencia, es una urgencia. Bien. Y un pueblo decidió prohibir el uso de teléfonos celulares en la calle. ¿Esto dónde pasó? Esto es en... Uno piensa... ¿Qué pensarías? ¿Qué países? No, no. Yo te pienso en Suecia. Claro, me pienso en algo así y... ¿Qué es acá? No, no. ¿Te asustaste? Es en Francia. Esta es un pueblo muy chiquitito, pero cerca de París. El intendente, el alcalde, hizo un referéndum. Fueron pocos. Son poco más de 2.000 habitantes y fueron alrededor del 20% a votar y votaron porque sí, porque se prohíba el teléfono celular en la calle. Y cuando digo en la calle es en la plaza, en un bar. ¿El motivo es para que no te pise un auto cuando estás volviendo con el celular o porque quiere que la gente se mira a los ojos cuando se separa? Hablen entre ustedes. Primero fueron al banco y no te quejaste. Después fueron a la plaza. No, en el banco igual. En el banco. Pasa el banco, está todo el mundo así mirando para abajo con su celular. Todo el mundo estaba en el celular. Y además los motivos en algún momento eran claros. Sí, sí, sí. Igual es lo peor que te puede pasar. El celular es la mejor compañía para la espera del banco. Yo necesito el celular. Hoy fui al banco temprano y no tuve espera porque fui el primero de entrada. Qué bien. Uy, qué petiste. Sin fila. O con fila siendo el primero. No, con fila siendo el primero. Muy emocionante. Ahí te jactaba decirte. Ahí te cuentas. Y el de gallina. Adelante mío nadie. Dijiste, pim pum pam, esto lo cocino así, me voy a un cafecito. Lo cocinamos muy rápido. Lo cocinamos muy rápido y me fui a un cafecito, obviamente. Me fui a la UFAI. Alcalde de... Bueno, viene el dato cuento. Alcalde de derecha que le dio la derecha a su pueblo. Le dijeron, sí, ¿sabes qué? Somos muy pocos y no nos estamos hablando. Y los carteles tienen como chistes. Sí, porque tienen también una cruzada contra el uso excesivo de pantallas en los colegios. Entonces están también tramitando una idea que tienen que seguramente lo someterán al referéndum, que es darle teléfonos gratis desde la municipalidad a los niños, que solo van a poder hacer llamadas y mensajes de texto. Le dicen a los padres que si los padres bajan la cantidad de pantalla, horas y demás, la municipalidad se va a hacer cargo de darles el teléfono, pero solo con estas funciones limitadas. En algún momento vamos a tener que plantearnos de qué manera nos relacionamos con las pantallas, de qué manera nuestros hijos se relacionan con las pantallas y a dónde vamos con eso. Así como también vamos a tener que plantearnos cómo funcionan las agresiones en redes sociales, cómo, no sé, si vamos a poder regular algo en algún momento o lo que sea. Yo no sé si este es el camino, pero que empiece a haber gente diciendo, che, aflojemos un poquitito, que los nenes están, no sé, no me parece tan mal. No, el tema es eso. El tema es cómo lo regulás y también quién lo regula y con qué. Y acá voy a tener una palabra moral. Porque hay una cosa de la moral y moralina de, bueno, yo te digo que está bien y que no, y yo lo regulo. Y eso está difícil, lo que sí... Eso es ahora todo, todo es así. Todo. Pero en colegios secundarios, sobre todo, profesores con los que hables, te van a decir que se vuelven absolutamente locos con el tema de la atención. Bueno, yo ahí, ahí sí, para mí en el colegio secundario es, no podés estar con el celular. Y de última, no sé, si hay un problema, que llamen al colegio y le avisen al profe. Profe, perdí la llave, que Juancito me dé la llave. No sé, pero posta, ¿no? Es que a mí me parece, se me hace difícil de pensar, ¿cómo controlás 35 pantallas? Tenés 35 pibes. Es imposible. Es imposible. Pero además lo pienso del lado de los pibes porque lo pienso de mi lado. Mi margen de atención es mucho menor del que tenía hace 15 años. Es tremendamente menor y me da culpa y me siento como adicto al celular. Me parece que a mucha gente le va a pasar eso. Creo que debe redundar también en depresiones a mucha gente. Debe haber un montón de cuestiones con eso. Mil, después podés entrar en acoso, bullying y demás y ahí ya te abre una puerta. Sí. Mi sueño con respecto a las redes sociales y esa materia en particular es que no pueda haber usuarios fake. Que todos tengamos que tener nuestro nombre. Bueno, en un momento se habló en Twitter que tenías que, hubo un proyecto, una idea que hablaban, creo que fue en Estados Unidos, hablaban de que vos tenías que identificarte con tu DNI. Con tu número, que tu cuenta tenía que estar asociada a un DNI. Muy bueno, ahí va. Espero que todos lo podamos ver porque yo quiero saber quién es pirulo. ¿Quién me está bardeando? Claro, pirulero libre. Sí. Quiero saber quién es, obviamente. Los afiches son medio Charlie Hebdo. ¿Te acordás de Charlie Hebdo? Sí, 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 tremendo. Le recomiendo no hacerlo, señor. No, 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 obvio, obvio, obvio. Era, vamos a dividir las cosas, voy a decir algo feo, pero digo, obviamente el atentado por Charlie Hebdo es una monstruosidad, es un error, todo. Solamente voy a juzgar a Charlie Hebdo por sus chistes, me parecían malísimos. No eran buenos. No eran buenos y eran bastante islamofóbicos. Por eso, eso no abre la puerta, por supuesto, a un atentado, ni en pedo, ni un poco para nada, simplemente quería decir que me parecían que no eran grandes chistes. Pero también te quiero decir que cumpleaños el cantante de Fotos de Pipo. Quiero confesar que miré, mientras ustedes hacían la noticia, decía, loco, esta producción como no ha encontrado a nadie mejor y después recordé que es 29. Tremendo, sí, muy jodido, muy jodido. También cumpleaños el futbolista argentino Norberto Briasco. Por eso es un chiquito tan especial. Claro que sí, nos saluda a Pandi que está ahí emocionado por el cumple de Foster de Fútbol de Briasco. Y bueno, es botero, obviamente. Sí, claro que sí, claro que sí. También ese cumpleaños del ex futbolista argentino Fernando Fallar. Mirá, no lo tengo. Es una aplicación de tipo el Paint Fallar, pero para gente que comete errores. Sí, no lo tengo a fallar, no lo tengo. ¿Y este? El argentino Roberto Fumar, que es Kuki Pumar. Es Kuki, es Kuki Pumar. ¿La granja de Zenón? Sí, es empresario. Sí, bravo. Bueno, feliz cumple. Seguro da trabajo y en este país esto es lo importante. Mirá. El actor de The Voice, Jesse Asher, el que hace The A-Train. Ah, The Voice, no The Voice. No, The Voice. Ah, ok. Pará, yo tengo uno más que no está acá y que lo quiero traer porque lo busqué. Traelo, loco, traelo, es ahora. Ese cumpleaños de J. Rool o Ja Rule, que era un rapero. Sí, claro. Quizás lo tienen de... Ja Rule. Bueno, que Ja Rule actuó en Rápido y Furiosos 1. Mirá. Y el chabón le estaba yendo muy bien con el rap y en el medio actuó en la película. Le pagaron 15 lucas verdes, 15 mil dólares, por esa participación en la primera película de la saga. Lo vuelven a llamar y le dicen, che, tu personaje va a crecer, te ofrecemos medio palo verde. Y él dice, ni en pedo, como diciendo, yo estoy con la música, medio palo verde quiero mucho más. Se lo dan a Ludacris, el otro rapero, y a partir de ahí hacen unas 10 Rápido y Furioso, que parece que era un currito lindo para tener para el rapero. Si quieren saber quién es J. Rool, pueden ir a la calle Florida a verlo tocar ahora todos los días a la gorra. Día número 60 del año, que solo existe en los años bisiestos. No, no, todos los años tienen 60 días. Claro. Lo que pasa es que llega el primero de marzo. En algún momento llega el día 60 del año. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es en febrero. Lo que sí podemos confirmar es que faltan 306 días para terminar el año. Es verdad, porque es bisiesto. Es el día de las enfermedades raras. Bueno, está bien puesto que es el último día de febrero, porque es un día raro también, me parece que tiene lógica. En 1912, como contamos en el 21, la piedra moviliza de Tandil cae, se destruyen tres pedazos en una huelga de trabajadores. Mirá vos, ella hace huelga también, por supuesto. Y en 1940, la película Lo que el viento se llevó, obtuvo ocho premios Oscar. Nunca la vi. Yo tampoco. Scarlett O'Hara, ¿no la viste? No, nunca la vi, nunca la vi. No sé si te coparía. Pero, ¿sabrías como decirnos en dos líneas la sinopsis de Lo que el viento se llevó? No me acuerdo nada. ¿Qué decís esa ficción? Yo me acuerdo como la historia de amor entre ellos dos, y que ella era muy linda. Claro, y él es Clark Gable. Y él es Clark Gable. Sí, ¿se acuerdan que hace unos años hubo una, en un momento muy choto de la humanidad, hubo una cosa que en HBO dijeron, la sacamos, porque representa estereotipos muy feos de la habitud. Y le agregaron una placa delante. Y después un montón de gente dijo, no la saques, es del 39 la película, ¿por qué no le pones una placa por si alguien no se da cuenta que es del 39 y la podemos ver? Si no se ofende. Claro, y la podemos ver analizando el contexto. Y pusieron la placa ahí. No me tratas de boludo. No, porque hay un montón de... Bueno, en instantes es un notición, loco, la verdad que... No te digo que es la vuelta porque fue el jueves pasado, pero lo que está esperando este momento... Es que para mí es la vuelta, porque yo no estuve el jueves pasado, en la piel de gallina. Es la vuelta. Estoy conmovido en instantes, hay movida amable de Guati Friñani. Estamos en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Somos arroba urbana play FM. Somos la radio que ves. Damas, caballeros y gansos. En unos minutos estaremos dejando Chicago con destino a Argentina. La temperatura ya es ideal para una buena cerveza Goose Island Lager. Al bajar del avión no olviden tomar sus pertenencias y una Goose Island Lager. Este vuelo está patrocinado por Goose Island Lager. Nueva cerveza Goose Island Lager. Goose is here. Beber con moderación. Previa subida a menos de 18 años. Compramos unos alfajores para llevar. Yo quiero los de dulce de leche. Ok, yo voy con los tortitas. Hagamos una cosa, que cada uno ponga lo que quiera en el carrito y listo. Dale, me viene como anillito al dedo. Aliados de la merienda. Aliados de tu bolsillo. Terrabuzzi. Clásicos que convienen. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3. ¡Feliz cumpleaños! ¡Peta, homenaje! Muchos regalos para vos. No te vamos a dejar hablar. Perfecto. Primer regalo de la tarde-noche. Te queremos hacer argentino. Peto, acá te trajimos. No, no, no. ¡Feliz cumpleaños! No, no, no. Todo cotillón de la República Argentina. No, no, no. Con ese tamaño se lo puedo dar, lo puedo hacer de preservativo Donald Trump. No, no. Así se lo digo. No seas irrepetuo. No, no, no. Peto, te argentinizamos, Peto. No, voy a hablar de cumpleaños. Hay una tradición muy linda y no me acuerdo dónde. Creo que en Birmania. ¿Viviste en muchos países? Sí, viví en Birmania. Viví en Bir... ¿Antes o después de Dinamarca? Birmania. Bueno, ¿y? Dos meses, varios años. Y... Pará, ¿en qué calle es Birmania? Porque yo tengo un amigo que vive en Birmania también. En Lop. No te puedo creer. ¿En Lop? ¿A qué altura? Lop al 252. Ah, no, mi amigo un poco más. Tipo 258. No, ese es casi la otra puta. Sí, la otra puta. Esa. Vuelta y media. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, 17 a 20. Urbanaplay 104.3. Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves. En todo el mundo. Ya todos sabemos que BC es bajas c***as. Pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida. Porque si arrancás el día con BC, es buen comienzo, buena compañía y buena canción, ¿eh? BC, que lo bueno sea a costumbre. Sumate a la familia Urban Six, el mejor entrenamiento con toda la onda. En Urban Six, entrenamos en serio. Descubrí nuestras clases y obtení los mejores resultados. Vení a entrenar y a divertirte en un ambiente único para alcanzar tu mejor versión. Aprovecha el 25% en planes anuales. Conoce más en urbansix.com.ar. Seguinos en todas las redes. Platea Oeste y Pirca Producciones presentan Vuelve el cumbión de la Delio Valdés. El sábado 2 de marzo, la Delio llega al Club Deportivo Morón para una noche llena de cumbia. Entradas a la venta en Tiquetec. Urbanaplay 104.3. Estamos en TikTok. Arroba Urbana Play FM. Llegó el último remix de Avisa Rap y suénase. Nuevo Axe Black Remixed. Una fragancia con notas de visa. El nuevo Efecto Axe. Santander American Express presenta ¿Qué pasaría si un día dejaras de atender el celular? Llega al Paseo La Plaza. La Gran Renuncia. La versión libre del exitoso clásico argentino La Fiaca. Protagonizada por Gastón Cochiarale. Participación virtual de Luis Brandoni. Entradas por Platea Net o en Boleterías del Teatro. ¿Tenés una fiesta o un evento? Llámanos a Valmedia Eventos. Alquiler de pantalla LED. Televisores para exposiciones o congresos. Consolas de juegos y de sonido. DJ profesionales. Acreditaciones. Todo para tu evento. Búscanos en Instagram como Valmedia Eventos y marca la diferencia. Más info. Valmedia.com.ar En Urbana Play, el día se distiende. Y la noche te enciende. ¿Cómo les va? Chicos, les agradezco por ocupar este espacio en las noches. Me estaba faltando esto. Gracias por estar ahí. Olvídate de todo. Desconecta. Este programa lo escuché una noche. Creo que fue el primer día. Y ese día me engancharon. Me enamoré de cómo hacían el programa. Y desde ese día nos los dejo de escuchar todas las noches. Que sigan los éxitos. Pásala bien con Diego Poggi. Y Anaís Castro. Olvídate de todo. Levanta el ánimo. De lunes a viernes. De 20 a 22. Olvídate de todo. Otra forma de despedirte del día. Hoy olvidaste de todo. Buenas olvidaditos. ¿Cómo están? Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Tomás Schneider. Alguien como vos que en verano. Tomás Schneider. Porque Tomás Schneider. Es que es donde estés. Tomás Schneider. En verano. ¡Neider! Me viene como anillito al dedo. Aliados de la merienda. Aliados de tu bolsillo. Terrabuzzi. Clásicos que convienen. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM punto com. Somos la radio que ves. Todo pasa. Lunes a viernes. De trece a diecisiete. Matías, Clemente, Emi y Juan. Todo pasa. Por Urbana Play 104.3. I am the sign and the end. Of a shyness that is criminally forgoed. I am the son and the end. Of nothing in particular. You shut your mouth. How can you say it? I go about things the wrong way. I am human and I need to be loved. Just like everybody else does. I am the sun and the end. Of a shyness that is criminal and the end. Of a shyness that is criminal and the vulgar. I go about things that is criminal and the end. I am human and I need to be loved. Just like everybody else does. Let's move on. Gracias por ver el video. 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 Parece que es la reivindicación de un oficio, algo que uno ha transitado también. Hay una patria movilera, lógicamente, pero quizás él sea uno de los últimos exponentes de los móviles con una característica, amables. Exacto, porque él es como el teléfono de línea en la telefonía celular. Qué lindo lo que dice. Y reivindica la mística de lo tradicional. Y él es exactamente en los medios de comunicación como la radio, algo que no se va a morir. Guati, ¿estás? ¡Hola, Clemen! Es que bien, Juan querido y Emilce, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy bien. Excelente. Re bien, re bien, re bien. Esa es una muy buena noticia. La temperatura en la ciudad, la temperatura en la ciudad, 27 grados. Estaba llovinando en la calle y me vine aquí al primer piso de nuestro entrañable cuarzo, Clemen, para encontrarme con grandes amigos. Como, por ejemplo, el señor Adrián Payares, gran periodista. Adrián, muy buenas tardes. Bienvenido al móvil. Arranco por los desayunos del Costa Garana. ¿Puedo, Mar del Plata? Qué lindo momento. ¿Los disfrutaban? Qué lindo, sí. ¿Cómo les va, chicos, ahí en el piso? Escuché un poco lejos, pero sí. Hola, ¿cómo andan? Con alguno me crucé por ahí también, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál estaba allá? Todos. Ah, estaban todos arroñándonos en el Costa Garana. Lindo momento. Lindo, me gusta el Costa Garana. Porque, ¿a quién no le gusta el desayuno de hotel, chicos? Es verdad, es verdad. Y un buen desayuno suculento como el del Costa Garana nos hizo muy bien a todos. Qué rico. Y algo sobre Mar del Plata. Sí, te cambia la mañana, Clemente. Te cambia la mañana. Te cambia la vida. Porque, aparte, después, con lo caro que está todo, tirás todo el día. Totalmente, totalmente. Dejame algo, Adrián, sobre Mar del Plata. Sobre esa hermosa ciudad que tenemos en el país. Dame algo. Que te deje algo que no te entendí. Y de Mar del Plata. Una reflexión. ¿Qué te lleva de Mar del Plata a vos? Como ser humano. Todo, muñeco, todo. Porque íbamos con mi familia cuando era chico. Porque hice fanática a mis tres hijas de Mar del Plata. Porque cuando tenía 19 años, tenía una novia. Y una vez me dijo lo mejor que me pudo haber dicho. ¿Qué? Yo odiaba a Mar del Plata. Y ahora amo a Mar del Plata por lo que a vos te gusta. Así que yo soy fanático de Mar del Plata. Bien puesto el apodo de La Feliz. Sí. Sí, sí, sí. La Feliz, La Feliz, a pleno. Adrián, más allá de tu trabajo, que no sé si te ocupaba todo el tiempo, pero ¿tuviste la oportunidad de ver algún espectáculo? Una Fátima, un Rodrigo Vagoneta, un Fabián Vena. Te vi Fátima, te vi El Beso. Qué lindo. ¿Qué más? No, no vi nada más porque después, viste, estábamos complicados con los horarios. ¿El Beso lo viste lo de Fátima? O sea, ¿estuviste esa noche? No, no, gracias a Dios no, no estuve ese día, por Dios. No querías verlo. No, vi El Beso, la comedia de Castro, Cáceres, Arusi y La Genia de Funes. La verdad que hermosa. Donde estén de gira, vayan a verla porque es divina. Y lo de Fátima es el gran show de Fátima de siempre. Hay una parte política que a mí no me gustó nada, 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 porque Fátima hizo siempre a Cristina, pero me parece que ahora lo hace desde un lugar muy agresivo y me parece que ella no está donde estaba hace un año. Tengo una pregunta. Así que esa parte no me gustó, después es una gran actriz. Sobre la dinámica con Lucich en el hotel. Pregunto, ¿compartían habitación? ¿Les dieron una habitación a cada uno? ¿Vos recibías a tu familia? No, jamás, jamás compartimos habitaciones con Rodrigo porque primero porque somos gente grande ya, ¿viste? Cuando después de los 30 ya no compartís habitación con nadie, solamente con tu mujer. De ser posible. Con tu hermano como mucho. No, nosotros, primero que no parábamos el Costa Galana, parábamos en distintos hoteles, fuimos itinerantes, nosotros hacíamos gira viernes, sábado y domingo, íbamos a la revista donde estábamos trabajando. Como un circo, como un circo clásico. Exacto, sí, somos Gaby y Fofó. Nos falta miliqui y miliquito. Pero nosotros la verdad que nos llevamos muy bien. Tenemos una muy buena relación fuera de cámara, delante de cámara, así que no, todo bien. A los dos nos gustan los desayunos de hoteles, así que, y obviamente, ahora que estamos haciendo la obra y que vamos a ir a Uruguay, todos siempre pedimos dos habitaciones porque, insisto, somos dos señores grandes. Adrián. Bien, yo quiero saber el secreto de cómo hacer para no estar instalado o hospedado en un hotel y desayunar. Pero bueno, eso será para otro capítulo. Porque ese día teníamos que hacer el móvil con Martín Bossi y el Costa Galana tuvo la gentileza de invitarlo. Hermosa gentileza. Bueno, te voy a invitar, Adrián, así no te robamos más tiempo, al tarjeta del móvil amable. Tenés que seleccionar alguna de estas que tenés acá y vamos a hablar de la temática que te toca en suerte. ¿Qué te tocó? El calor. Qué lindo. Soy muy irritante con el calor. Estoy todos los días mirando, soy fanático del Weather Channel, estoy mirando todo el tiempo el clima. Sé que va a llover, va a bajar la temperatura, vamos a tener un sábado, un domingo, un lunes creo y un martes bastante más tranquilos y después vuelvo a subir a 30. Pero abajo de 30 me parece que para marzo ya estaría bien. Adrián, sos muy amable, te agradecemos mucho este momento y bueno, lo mejor para este año, para vos. No, gracias a vos, gracias a vos y un saludo a toda la familia. Abrazo. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Guati, impresionante lo que estás logrando hasta ahora. Con este móvil. Sí, sí, aparte lo de Aero Europa que auspicia el clima, ya lo tenemos cubierto. ¿Sabés que? Ya lo tiró Adrián. Estoy pensando, Walter, con esto de ir a hacer una nota a un hotel y que te inviten el desayuno, pensátelo para un próximo móvil. Atención porque Guati va a entrar a un camarín y se va a encontrar con alguien. ¡No! Con el querido amigo, periodista, el señor Nacho Otero. Hola, Ignacio. Qué lindo encontrarte acá, qué bien te veo. ¿Cómo bien? Muy bien. ¿Contento vos? Bien, Guati, bien. Yo estoy de la época que Matías te decía Bernabé Frignani. ¿Te acordás? Yo te voy a decir Bernabé. Como vos quieras, por favor. Bueno, ¿cómo viene tu año? Contanos. Bien, 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 bien. Ahora salí de TN hace un rato, vamos para los ocho escalones y mañana arranco Radio de la Mañana. No estoy más con el señor querido Gonzalo Conti a la mañana. Lo sabemos, está triste hoy. Está llorando. Me voy con Del Moro a las 100, a partir de mañana. Muy bueno. Guaya, eso es una noticia. Sí, 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 a partir de mañana. Mañana arranco. Guati, ¿le podés mandar un mensaje? ¿Le podés mandar un mensaje? Sí, esperá que se coloque auriculares, una frase que nunca se dijo en ningún medio, y los puede escuchar. Está Clemente, está Juan Ferrari, está Emilcex, que es de la Academia como vos. Juan Ferrari, todos queridos amigos, es compañero. Hola, Nacho. ¿Qué haces, Nacho? Emilce, también una genia. Te quiero decir una cosa de igual a igual. Vos sabés que te lo digo con verdad y porque transitamos los mismos lugares. Te quedó muy bien, te quedó realmente muy bien. Prendió bien, ¿viste? Prendió bien. Hubo buena prendida. Prendió. Prendió. Prendió granulada, funcionó. Sí, 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 la verdad que funcionó, pero sos de los que mejor le quedó, te felicito. No, y además... Igual, pará, yo me tuve que hacer 12. Ah, mirá, mirá, no sabía. Dos. ¿Por qué? ¿La primera no prendió tanto o porque no te... La primera, lo que pasa es que había mucha superficie por cubrir, entonces hubo que esperar que salgan los brotes verdes y volver a incorporar más al sistema de riego. Mirá, es lo único que tuvo brotes verdes. Yo conozco gente que, por ejemplo, se hizo y después se engolosinó y dijo, quiero un poco más, porque eso, viste, que te da ganas de más. Te engolosirás un poco. Sí. ¿Vos ya estás engolosinado o todavía no? No, yo estoy re engolosinado. Estamos hablándole a la gente de tener un pelo cada vez mejor y más. Exacto, más frondoso. Con medical hair. Sí, sí, yo estoy engolosinado en cualquier momento, me tapo la cara directamente. Yo lo que le quiero preguntar a Nacho, yo sé que lo suyo es el periodismo. Un abrazo enorme, Nacho, para vos. Lo tuyo es el periodismo, pero vos te diste cuenta, ¿no? Que estás con un look lord inglés que si te llaman de The Crown para la temporada que viene te tenés que sumar. Es un Peaky Blinder también. También es un Peaky Blinder. Es que recién ahora puedo volver a tener, yo cuando tenía 24, tenía el pelo largo que era como el que más me siento yo, el look que más me siento yo con pelo largo. No me había podido volver a dejar de que se me empezó a caer, se me empezó a caer cuando empecé en radio y hasta que tomé la decisión de hacerme algo, hacer un tratamiento y demás, hasta que pude hacerlo, perdí un montón de pelo. Entonces recién ahora me lo pude dejar de la vuelta, la gente me dice, viste que ahora todo igual te opinan, viste, como que te viene y te opinan como si la verdad de lo que ellos venen es la verdad absoluta. Te voy a opinar. Te queda mal, te queda mal, te queda mal, no, que así no, pero es como más yo me siento. Pero ahí te queda bien, ¿no? No, te queda bien. Te va muy bien, re bien. Lo que dijiste recién es una cuestión temporal en tu vida, que dijiste, se me empezó a caer cuando empecé a hacer radio, ¿tiene que ver con la radio o tiene que ver con la edad a la que me empezó a caer? Con el horario de la radio. Con el horario de la radio, con la edad. Yo creo que... Los compañeros. No, se me empezó a caer cuando tenía 23 a mí, perdón, 24, que empecé con Chiche. No sé si es casualidad. A Payare dice que no, que no es casualidad, que no es casualidad. Pero ahí empecé, ahí se me empezó a caer el pelo, o sea, a los 24. Y hasta que pasó algo, hasta que me hice que fue el primer tratamiento, fueron... Mi hijo tenía 34 años, 10 años después. Me dejé estar 10 años. Si a usted le está pasando, no se deje estar. No, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo lo antes posible. Y pará, estás entrenando, leí una nota hace poco que me salió en el diario, estás entrenando, le estás metiendo duro al entrenamiento, o te queda poco tiempo. Sí, bajé 45 kilos. ¡Guau! 45 kilos. ¡Guau! Un montón. Muy zarpado. Te había acordado, vos como me conociste cuando estaba... Sí, yo te conocí con esos 45 adentro. Adentro yo estaba, sí, sí, sí. Pero también fue cuando... A ver, te digo algo muy breve. También fue cuando empecé a trabajar en los medios que empecé a acordar. Lo que pasa es que yo vengo de una familia, como le debe pasar a muchísimos que deben estar escuchando, de descendientes de inmigrantes, en donde un poco el mensaje que bajó para las generaciones que seguimos es, cualquier cosa que no sea laburo es perder el tiempo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Cuando empecé a laburar en Mitre, en su momento con Chiche, después en el informativo de Mitre y todo, era como que lo único que hacía era trabajar y sentía como que estaba reivindicando ese mandato solamente laburando y me empecé a abandonar. Y lo mismo cuando empecé en el canal. Y nada, en el momento también, sumás estrés, no haces actividad física, no te cuidás, ¿qué haces? Y el productor periodístico de radio, Nacho, saca una nota, se premia con una media lunita, venían juntos. Y sí, no, y aparte después, justo cuando empecé a hacer algunos informes de periodismo de investigación, que es una de las cosas más angustiantes que puede haber en el periodismo, porque es angustia constante, publicás, son cinco minutos después que publicás y después angustia constante. Así que, nada, después, ahora, ¿cuándo fue? En 2022, que dije, bueno, hasta acá llegué, tengo dos nenes ahora, y digo, bueno, a ponerse las pilas. No, Nacho, estás barato, te digo algo, hacéle caso a Bernabé, estás para modelar. No, no te rías, posta, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Bueno, Nacho, algo más que sacamos tarjetita con Nacho para antes de irte. Sí, tarjetita con Nacho, te agradecerte. Sí, no sé si quiere también dar unas palabras a Gonzalo en algún momento. Gonzalo, te extraño. Te extraño, Conti. O sea, ¿cómo no va a bajar de peso al lado de Gonzalo Conti y gasaniga? Desayunando todos los días con ellos. Con esa Conti, que a la mañana es un hombre que está en stand-by. ¿Viste cuando está el televisor, que está la lucita roja? Cada tanto está en verde, cada tanto está en rojo. ¿Viste? O sea, vos tenés que convivir con el stand-by. Tiene ahorro de energía. Está muy bien, está muy bien. Doy fe que te extraña también. Bueno, le tocó vacaciones, mostrárselo a Chini. Ahí está, Vacas. Hablame de tus vacaciones, de las últimas o de las que más recuerdes. Las últimas me fui a Pinamar con una nena de 7 meses, mi hijo León, que cumple ahora la semana que viene 5. Y la verdad que un lugar, viste, amigable. También ahora que somos papás con mi esposa, un poco nos queda la idea de ir construyendo historia en un lugar, ¿me entendés? Está bueno eso. Además de que la nena era chiquita y ir a otro lado me parecía medio raro. Pero construir historia en un rebal. Viste como construir recuerdo en un lugar que los chicos de grandes se acuerden. Íbamos a tal lugar, íbamos a Pinamar, hacíamos esto, hacíamos lo otro. Y como nos queda cerca de la ciudad, pues si llega a pasar algo. Es hermoso lo que nos contás. Mira, justo Payares contentaba eso acerca de Mar del Plata, así que es muy lindo. Sí, sí, espectacular. ¿Y cuántos castillitos armaste hablando de construir? No, no, castillitos no armé mucho porque a León no le gusta eso, pero sí le gusta meterse hasta el tobillo en el mar y salir corriendo. Así que me estuvo entrando y saliendo del mar 5 horas por día. Buen entrenamiento. Bueno, Nacho, muchas gracias. Gracias. Me alegro que estés bien, dame un beso. Viste, saludos para todos. Un abrazo, Nacho. Un abrazo, Nacho. Un gran año. Un fenómeno, Nacho. Sí, sí, sí. Un fenómeno total. ¿Cómo estamos? Acá perdés noción de la hora. No, no, estamos a ver ya. Muy bien, Guati. Estamos muy bien para seguir. Sí, 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 sí. Todo sirve. Todo sirve. A Adrián le quedó algo por decir. ¿Qué le digo esto? ¿Le digo? Guati, planta baja. Estamos tocando aquí la puerta de la bruja del 37 a ver qué sale. Otro jurado. Vamos a ver si hay alguien. Guarda que puede haber gente desnuda. Guati, nos dicen que en planta baja. Podés llegar a encontrarte a Diego Díaz en planta baja, nos dicen. Sí, sí, pero puede pasar o no. No sé, quizás se corta la transmisión. Del lado de afuera. Pero un graf que diga en minuto. Vamos para la planta baja, entonces. Diego Díaz. Sí, sí, vendelo, vendelo. A ver, porque va a ser un encuentro realmente muy lindo entre el ex goleador de Platense, Riestra y San Lorenzo de Almagro y el querido Guati. Probablemente una decisión más importante. Vamos a ir por la escalera. Sí, mejor escalera que la escalera. Siempre bronceado, Diego Díaz. Sí, total. Sí, sí, sí. Un número uno. Hola, buenas tardes. No sé si está en este momento platinado, si está entre cano. Para mí está cano. Está cano. Para mí está cano. En instantes. Diego Díaz, excelente, excelente el graf porque no tenemos la confirmación. No, para nada. Está buenísimo ese graf. O sea, quédense escuchando todo lo que pasa, pero no estamos seguros de que salga Diego Díaz. En instantes. Estará Diego Díaz. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo le va? ¿Qué nos trajo hoy? Libros. Libros, muy bien. Hay que leer. Bien por la cultura. Ahí lo veía, Diego. Está, sí. Vamos, vamos. Lo vamos a tener a Diego Díaz. Gracias por la paciencia a ustedes, a nuestros queridos oyentes. Está dialogando con una persona. Muy buenas tardes. ¿Se lo robo un momento? Leo Paraíso. Sí, muchas gracias. Saludarlo primero. Sí, cómo no. Qué lindo abrazo. El abrazo del amigo de Diego Díaz, con Diego Díaz. En primera persona. Nos tenemos en exclusiva. Leo Paraíso y Diego Díaz. Aquí en nuestro programa. Sí, sí, qué lindo. Por favor. ¿Qué hace Diego? Qué lindo ver. ¿Cómo está, Guati, querido? Tantos años. Estás igual. Como salía la propaganda. Estás igual. ¿Qué propaganda? Recién decías que... Mirá, ahí estábamos. Ahí estábamos, claro. Estás en vivo. Estás en vivo. No, un titulito. Sí. Para los jóvenes tenés que poner abajo... ¿Y quién es este pibe? No, no, para nada, Diego. No, no, no contesten por ustedes. ¿Qué es la oreja? Sí, 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 sí. Pero no contesten por ustedes, porque ves un pibe de 25 años que los está escuchando y decís, ¿y este pibe quién es? Bueno, contale al pibe de 24 años quién es Diego Díaz. Ah, un tipo que trabajó, empezó en el año 92 a trabajar con Marcelo Tinelli en lo que era el viejo videomap, pero que paralelamente jugaba al fútbol profesional en ese momento platense, en San Lorenzo, en Platense, Iván. Y ahora también puedo decir, pará, ahora también puedo decir, porque yo esto no lo decía, porque Riestra prácticamente no existía, pero ahora Riestra jugué en primera. ¿Jugaste en Riestra? Yo empecé en Riestra. Yo empecé, jugué tres años en Riestra y ahí hice casi como 50 goles. Entonces, mis 50 goles de ese club, que en un momento yo no contaba, ahora creo que forman parte de mi... Pero sí, sumálos a tu historia. Guati, yo quería ir a Riestra, quería preguntarle... No, ahora no, ahora yo no puedo ir. Pero bueno, igual... Ponete auriculares porque Clemente quiere hacer alguna consulta sobre Riestra. Que esto es una noticia que no conocíamos. A ver, Diego. Clemente querido, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Diego? No, es una consulta buena onda, porque sabés que yo me acuerdo la Solo Football, cuando mostraba goleadores del ascenso. Vos siempre estabas entre los goleadores del ascenso cuando jugabas en Riestra. Siempre salía tu fotito. Y lo que te quiero preguntar es, ¿cómo era Riestra en ese momento? ¿Cómo era el club en ese momento? ¿Era un club con poca infraestructura, chiquita, pocos... ¿Cómo era? Mirá, Riestra, para los que no lo conocen, que es la mayoría de la gente, tiene la sede en un pasaje que se llama Del Baneado, que queda cerca de lo que es la zona de la Ciudad Deportiva de San Lorenzo, donde enfrente tiene la cancha deportiva Riestra. Cuando yo jugué en Riestra, Riestra jugaba en la cancha de... No sé si me ven el gesto. En el Claudio Chiquitapia. Jugaba en la cancha de Barraca Central. En la Barraca, tremendo. Riestra no tenía cancha, se la había sacado... Bueno, acá tengo que hacer una... Rememorar la historia. La autopista de Cachatore... Sí. Se llevó, entre otras cosas, además de la pertenencia de mucha gente, se llevó la cancha de Riestra también. Entonces, jugaba en distintas canchas. En el momento de jugar yo, jugaba en Barraca Central. Y cuando yo me voy de Riestra, ya tenía ese predio donde ahora está la cancha. Pero nosotros entrenábamos ahí, tenía una especie de vestuario con dos huchitas y nada más. Y la ilusión algún día de poder jugar ahí. Pero mientras no fuera el club, teniendo el desarrollo que después tuvo después, nadie podía imaginar que ahí iba a ser una cancha. Y bueno, menos el presente que tuvo estos cinco o seis años donde hizo este censo tan vertiginoso. O sea, lo único que tenía era la sede del bañado y después este predio que, te repito, eran dos sacos con un vestuario donde había dos duchas donde cae un gotero. Diego, esta pregunta te la hago a vos, se la haría a todos los futbolistas que llegaron a la primera división. ¿Te acuerdas cómo fue el día que te fuiste a probar? ¿Quién te dijo, che andá, que van a probar futbolistas, jugadores? Me echan a la mierda, ¿eh? La última pregunta. Sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo porque además yo fui a jugar a Riestra porque Riestra tenía la particularidad que entrenaba justamente, como no tenía predio, en la ciudad deportiva de San Lorenzo. Y como yo vivía dentro del club, quería ser jugador de San Lorenzo, me iba a probar a todas las inferiores y me rebotaban en todas las inferiores. Yo no fui a ninguna escala intermedia. O sea, de probarme en San Lorenzo, no me pasé a probar por cerca que quedaba Ferro o algunos otros clubes. Fui directamente a los 18 años a entrenar a Riestra. Riestra jugaba en la D, no tenía divisiones inferiores. Y bueno, ahí me tomaron. Yo fui a probarme número 5, que era lo que tendría que haber jugado toda la vida. Pero lamentablemente un día en el segundo entrenamiento hacíamos una práctica contra la primera. Y el técnico de lo que era la tercera me dice, escúcheme, faltó el 5, faltó el 9. ¿Me puede hacer la gamba? Usted recién llega, juégueme de 9 esta práctica que tenemos que hacer contra la primera. Y jugué más o menos bien. Y cuando terminó la práctica, el técnico de la primera, que era el cabezón Piris, Juan Carlos Piris, me dice, ¿y usted dónde salió? Le digo, yo estoy hace dos días. Bueno, usted va a venir a entrenar con nosotros. Y digo, ¿yo cómo hago a este hombre para decirle, mirá, yo no soy número 9, yo jugué número 9 por esta pica nada más, porque no le dije nada, en Riestra empecé a jugar como número 9 y bueno, y después vino, iba a decir todo lo que vino, mi corta carrera. No, sos un crack. Diego, tenés que ir a hacer tu trabajo, que lo hacés muy bien, por cierto, así que te agradecemos estos momentos de charla con nosotros aquí en Todo Pasa en esta tarde. Un beso muy grande para Clemente y para todos los chicos. Nos hace un amor, Diego, te quiero. No me gusta. Cuídate, ojo a los auriculares, devolvemelo, que es un caro. Ah, esto de ustedes. Gracias. ¿Esto de ustedes? Capo, Guati. Laburazo, Guati. ¿Estamos, no? Hermoso, hermoso. Fue una linda tarde aquí en Cabrera y Rabiniani, 27 grados, insisto. Está a mucha humedad, no sé, debe haber 150.000 de humedad. Este es el cierre del gran Guati Friñani, el móvil amable, un homenaje a los mejores móviles de la historia de la televisión. Tengo un dato para la oficina que te puede encantar. Sube. Si bajás el subsuelo, no hace falta que hagas 10 minutos de fila para subir al ascensor en la hora pico. Ascensor lleno. Pero te paso un dato mejor. Si pasás tu sueldo a BBVA, te dan hasta 150.000 pesos de bienvenida para que compres lo que quieras. BBVA. Creando oportunidades. Urbana Play anuncia. Lollapalooza. Día 3. Domingo 17 de marzo. Plen Biscuit. Fade. 30 Seconds to Mars. Tres días. Cinco escenarios. Una experiencia única. Lollapalooza. El festival más importante del país. Es un sonido. Urbana Play 104.3. Radio oficial. De tus mejores momentos. ¿Cumpramos unos alfajores para llevar? Yo quiero los de dulce de leche. Ok, yo voy con los tortitas. Hagamos una cosa, que cada uno ponga lo que quiera en el carrito y listo. Dale, me viene como anillito al dedo. Aliados de la merienda. Aliados de tu bolsillo. Terrabuzzi. Clásicos que convienen. Tomás Schneider. Alguien como vos que en verano. Tomás Schneider. ¿Por qué Tomás Schneider? ¿Este es donde estés? Tomás Schneider. En verano. Schneider. Deber con moderación prohibida subenta a menores de 18 años. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3. Hay oyente de 11 años, amigos y amigas. Hola. Hola. Le quería decir algo acá. Dale, ¿por quién arrancás? Por Evelyn. Me gustó mucho cuando cantaste con Fito Páez. Ay, gracias, Cata. Qué linda. A Sofi, que me gustó mucho cuando apareció en Capitanes del Mundo. A Carrie, porque es muy inteligente. Gracias, Cata. Vos también. Y a Andy, si le gustan los autos Ford. Bien. Sí, un chivo la mitad. Sí, muy bueno, Cata. Perros de la Calle. Andy Kuznetsov. Sofi Martínez. Evelyn Boto. Y Carrie Salvaray. Lunes a viernes, 9 a 13. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM punto com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Te vas de viaje y te preocupa lo que puede pasar? Olvídate. ¿Sabés cuánto cuesta una urgencia médica en Madrid? Cero. ¿Y una internación en Miami? Cero. Incluso si se pierde tu equipaje en el vuelo, los gastos asociados te cuestan cero. Si tenés Universal Assistance, esto y mucho más, te cuesta cero. Con nuestra app tenés toda la asistencia que necesitas. Universal Assistance. Tu viaje es tu viaje. Y nosotros lo protegemos. Sujeto a las condiciones generales, topes y exclusiones específicos del producto adquirido. Para más información, consulta en universalguienassistance.com con tu asesor de viaje. Eco de los Andes nace del deshielo, en lo más alto de la cordillera de los Andes. En un lugar que no tiene nada, pero lo tiene todo. Un agua de alta montaña, tan fresca como liviana, tan pura como natural. Eco de los Andes. Creada por la montaña. Perfecta por naturaleza. Urbana Play FM punto com. Somos la radio que ves. Fabric Sushi te invita a descubrir la fusión peruano-japonesa con los productos más frescos. Búscalos en Instagram, arroba Fabric Sushi y enterate de todas las novedades. Reverso. ¿Qué es real y qué no? De Matías Feldman. Una divertida comedia dramática de giros inesperados sobre la realidad virtual. Las cosas no son lo que parecen ser. ¿Estaremos en el mundo real? Con Carla Peterson, Marco Antonio Caponi, Nicolás García Hume, Diego Cremonesi, Emilia Claudevil y Juan Isola. Reverso. ¿Qué es real y qué no? Viernes, sábados y domingos en el Paseo La Plaza. Entradas por Platea Net. Limpia regularmente los filtros del aire acondicionado para optimizar su uso. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. De los Alpes a los Andes. Y de los Andes al infinito. Bodega Dante Robino presenta Perros de la Calle Programa Especial. Jueves 7 y Viernes 8 desde Luján de Cuyo, Mendoza. Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. No compartir el contenido con menores. ¿Compramos unos alfajores para llevar? Yo quiero los de dulce de leche. Ok, yo voy con los tortitas. Hagamos una cosa, que cada uno ponga lo que quiera en el carrito y listo. Dale, me viene como anillito al dedo. Aliados de la merienda. Aliados de tu bolsillo. Terrabuzzi. Clásicos que convienen. Pídeme una kilómetro y te la haré. Tocamos el cielo por tercera vez. Sos campeón del mundo, te la mereces. El esquí para ganar lo que vos querés. La birra más linda. La tomo contigo, amor. El que es campeón del mundo. Haga la Quilmes lo que quiere en quilmes.com.ar. Para más información consulta en www.quilmes.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves. Esto es Todo Pasa. Ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Con tu cariño sería muy feliz. Llegó Todo Pasa. Palmas, palmas. La tarde de Urbana Play. Palmas, palmas. Yo me estoy enamorando. Todo Pasa. Presenta el clima. Ere Europa. 26 grados en la ciudad de Buenos Aires. Mañana un tope de 29. Presentó el clima. Ere Europa. Vuele diariamente a toda Europa. En nuestros nuevos Dreamliners. El avión más avanzado del mundo. Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo. Y gracias a la presurización de cabina. Brinda mayor sensación de descanso. Y menos jet lag. Ere Europa. Tú decides. Y le agradecemos a Despiértate Carola. Que ofrece una amplia variedad de tortas, tartas, mini cakes y petit foods. Los podés seguir en Instagram. Ahí los encontrás como arroba despiértate carola. Porque este año, acordate vos, Clemen, porque lo dulce es de Despiértate Carola. Es que yo me estoy acordando todo el tiempo de Bilbo Café. Que es una experiencia para los sentidos. Un exclusivo blend de café, desayunos, brunch, almuerzos, meriendas, pastelería artesanal. Podés conocer las sucursales de Villa Urquiza en la Pampa 5501. En Crisólogo, la RALDE 6289. O también la clásica, la de Villa Crespo, en Velaustedi 802. En redes sociales son arroba bilbocafé. Y también los productos de Bilbo. Los podés adquirir en bilbocafé.com. Dicho todo esto, le damos la bienvenida a Vuelta y Media. Con muchísima emoción, con orgullo. ¿Cómo están, amigos? Hola. Muy bien. Reggio. Reggio, bueno, me alegro. Varias cosas para decirle. Primero, no se pierdan la apertura hoy. Es especial. Me encanta, me encanta. Es especial. ¿Le gusta hacer un girán? Uh, no te puse. Hoy es especial, hoy es especial. Están combinados, aparte. No sé si tendrá que ver con eso, pero la verdad que está. Sí, tiene que ver. Yo tengo un libro en Mario Navideño, para los que no pueden ver. Los privados de visión. Es de Barabara, si no me equivoco. Sí, es de Barabara. Las tres remeras son muy lindas. Bien, y mañana no nos vemos, por lo menos en persona. Guay, Seba, guay. Porque mañana empieza el año, para los Vuelta y Media. Es verdad. Y saldremos desde el Centro Cultural Recoleta. Si quieren entrar, tienen que escuchar el programa y ver cómo la pueden ganar. Qué bueno, bueno, hoy lo vamos a escuchar, como siempre. De blanco, ¿verdad? De blanco, de blanco, Emilio. ¿Cómo no? Por eso hoy están de negro los tres. Claro. Ah, mirá qué cazuela. Combinamos un poco. Mirá. Y el outfit es blanco. Está bien, simboliza la pureza. Yo no definí el torso todavía. Tal vez podés venir a ayudarme después, Emilio. Me encantaría. El pantalón, sí, ya lo tengo. Hoy me lo probé y me entra. Así que es el mismo todos los años. Es un notición. Es un notición. Qué bueno que te entre. Sí, claro. Es un re notición. Tengo el mismo cuerpo. Vengo de un embarazo, además. Es porque se va la masa muscular. ¿Vos creés que es porque adelgazaste? Sí, es verdad. Y la masa muscular empieza a decir... Como los musculosos que se ponen más chiquitos. ¿Viste que quizás te cruzás con un suerce negro? Y es más chiquitito. Claro. Es más como antes. Se va. Es dura la vida. Muy dura la vida. Muy difícil. Pero muy linda también. Muy linda. Muy linda. Hay que disfrutarla. Como la mena. Como la mena. No son todas lindas. Ahora se puede decir así. Ahora puedes. Algunos son unos vagartos. Eso. Hay que ver si son mil. Le ganaste al Tucu. Lo escuché. Le gané al Tucu un viejo gomía. Un viejo compañero laburo también de CQC. Cuatro cabezas. Claro. Esos ambientes tan lindos por los que transitamos. Está fuerte el Tucu. Está fuerte. Sí, el Tucu está buenísimo. Está fuerte. Se vino el abdomen. Sí, claro. Y es bombero. ¿Sabían eso? Sí, sí, sí. Foco. Sí, sí, sí. Facientemente recibido. Sí, sí. Él laburaba el CQC. Eso era lo que decían. No sabías. No sabías que vos laburabas. Ah, no. Yo tampoco. Y ahí tampoco lo sabían. Bien. Así que fue como medio que me quedé ahí. Qué grande el Tucu. Un poco. Clemen en un momento le critica que saca el Tucumano de adentro. Y él responde que tiene el chip para la conquista. Claro. Pero para mí cuando suena la alarma de los bomberos que le empiezan a mandar el rey. Dice, perdoname. Apago la radio porque me están los bomberos, no sé qué. Esa fue peor. Sí, sí. Esa fue como, me querés decir que sos bombero y que sos muy hot. Y está en sex. Tiene todo el Tucu. Sí. Sin vergüenza. Lo que pasa es la de la R. Sin vergüenza, perdón. Yo laburé 10 años con el chabón y nunca me habló. Nunca la usa. Acá también, las notas la usa. Sí, sí, la usa. Fui rápido. Fui rápido. Fui rápido, me encanta. Fui rápido. Fui, muy rápido. Fui, muy rápido. Fui, muy rápido. Fui, muy rápido. Sí, y estaba muy pila. Estaba muy pila. Muy bueno. Mordíamos un montón. Porque entrena bien, se alimenta bien, ¿no? Como nosotros que 5 de la tarde no podemos más por la harina que consumimos. No, terrible. Bueno, ¿cuándo vas a hacer tu cambio de vida? Eso me pregunto día a día. Entre cremona y cremona lo pensamos. ¿Saben que me lo propuse yo? Cuando volvimos de Mar del Plata y me vi en un videito metiéndome al mar, dije, esto no da para más. Entonces dije, no como más harina. No, no entres más al mar, no mires más videos. No, no, no. Esa es otra ventura. Y me empezó a oler el hombro, me hice un estudio, me dijeron, tenés mal el manguito rotador, tenés que hacer kinesiología, no podés hacer gimnasia. Y dije, me reviento hasta que se me arregla el manguito rotador. Todos los días como harina, tomo alcohol, desayuno, me drogo, todo, todo, todo junto. Qué buen tema, manguito rotador, ¿eh? Manguito rotador. Manguito rotador. De mazo. Es un temazo. Bueno, entonces nos quedamos por lo de... Por favor, la abertura. Rompala, chicos. Vamos a probar un café. Ustedes también.